¡Hola! En este video queremos contarte por qué somos tan felices en el Colegio San José. ¡Acompáñame! Porque en nuestras clases, además de aprender, pensar, analizar y estar en constante búsqueda de la verdad, también nos divertimos. Porque nos forman en la fe católica en sus tres dimensiones, mente, corazón y acción. Porque nos reconocen como seres únicos e irrepetibles, lo que nos permite desarrollar nuestras cualidades y talentos según el máximo de nuestras capacidades y posibilidades. Porque nos enseñan a vivir las virtudes, a ver lo bueno, lo bello y lo verdadero, y también a vivir el asombro. Porque a través de los retos que tenemos en las actividades académicas, espirituales, deportivas, culturales y familiares, aprendemos y crecemos cada día. Porque nos enseñan lo importante que es pensar en los demás y trabajar en equipo. Porque nos enseñan a enfrentar nuestros miedos siempre acompañados. Porque somos una gran familia y eso es lo más bonito del colegio. Porque nos forman como líderes para servir. Por estas y muchas razones más, yo soy San José. Te invitamos a conocer nuestro colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!